...cambiar completamente el asunto. Debemos mostrar una historia bonita, pero también tenemos que mostrar la otra cara de la ciudad. Cuando algunos choferes de combis, taxis, se quieren pasar de vivos... La que falta corregir. Por supuesto. Carepalo, caradura, carejime. Pero para eso la ley de la calle. Somos especialistas. Por favor. Por dentro de la cámara y ese tipo de conchudo, ¿no saben qué? Por obra y gracia, el Espíritu Santo aparece. Así es, junto con la policía salió Kathy Shin. Así que vamos a ver este informe de tránsito aquí en la ciudad. La ley de la calle salió a recorrer los distritos para sorprender a todos aquellos infractores que al parecer olvidaron las normas de tránsito e hicieron de las avenidas tierra de nadie. Todos los vehículos que están al lado y al derecho. Correcto. Nuevamente, en el mercado, Jorge Chávez, el transporte de carga ha tomado las calles con el pretexto de querer llevar mercadería a otros puntos. Buenos días, ¿por qué se está haciendo muy todo el señor? Por circular con la puerta abierta, con la puerta de la maletera abierta. ¿Cuál es la infracción? G14 se le va a colocar. ¿Cuál es el monto? Es 48 soles, 57 días a día. ¿Usted sabe que no puede transportar con una puerta abierta? Estaba recogiendo pasajeros, señorita. Pero el señor sabe que usted no puede recoger pasajeros en una zona, por eso no es parte de recoja pasajeros. No, disculpa, señorita. Sí. Va a pagar su multa, nada más. ¿Cuál ha sido el motivo en el cual la intervención está afectando la operatividad del servicio de transporte público? ¿Cuál es el 47? La señora está un poco más de salud, lo he hecho con el espero. Ya. Ya, pero la espera ha tenido que ser bien larga, porque para cuadrar todas estas bolsas, tiene multa 387 soles. ¿Quién le va a pagar? ¿La señora o usted? Ah, la terra, ella está trabajando. Doña, pero se ve que no puede cuadrarse acá los carros, que está focalizando el tránsito. En este caso, en este caso, se está imponiendo la papeleta respectiva, se encuentra el chofer aquí mismo, y se está constatando ya la documentación, e infraccionarlo a la vez, ya con una papeleta física, ya no con papeleta, con fotopapeletas, sino con papeleta física, lo que corresponde. La carga y descarga acá está terminantemente prohibida, es por eso que el tránsito se hace un caos. Tiene un lugar donde descargar, la parte interna de lo que es el mercado, tiene un lugar auxiliar para carga y descarga, que sea rápidamente, no para un estacionamiento fijo, conforme lo están haciendo mal uso el estacionamiento. Y más adelante nos indican que sí hay lugar donde estacionarse. ¿Por qué se estacionan entonces acá? Digamos, la gente de acá sale para Viamaría, y la gente más se reúne acá por lo que sale para Viamaría. Ah, o sea, ustedes estacionan acá, porque si van para allá, tendrán que darse una vuelta. Claro. Ah, o sea, para evitar la fatiga, mejor dicho. Ah, no, no, más que nada cuando está desolado este sitio, ¿no? En este momento está siendo intervenido el señor, ¿ya? Y se le va a infraccionar una papeleta física, a razón como ustedes pueden ver, la situación que está mal estacionado en esta parte de acá. ¿Usted sabe que no puede estacionarse en esta área? Sí, tiene mucha razón, estaba despasadita recogiendo a un familiar. Y ya me estoy yendo ya. Señor, ¿sabe que está violando una norma de tránsito al estacionarse acá? Sí, no sé, no hay dónde estacionarse, no hay campo. Pero si no, ¿por qué no se metió? Es amplia, mira, ni siquiera estorbamos acá, está libre. No, que no es si estorba o no, señor, es el hecho que es una zona rígida, es una zona amarilla donde no debe estacionarse. Este auto de placa B1H961 está abierto, con la puerta abierta, ¿no? Está abandonado. Muchas veces los conductores irresponsables tratan de evadir, dejan las puertas abiertas, la llave del contacto muchas veces, con la finalidad de querer evadir lo que es la infracción respectiva. Pero en estos momentos estamos nosotros dándole lo que es la foto papeleta sin poniéndolo respectivamente para ellos. No se puedan que digamos ellos burran en todo caso de la autoridad. Mientras tanto, en el distrito de La Victoria, los colectiveros informales se han adueñado de las veredas y al parecer, aquellos que se encargarían de llamar a los pasajeros, son los primeros en querer frenar el accionar policial y a la vez nuestro trabajo. Señor, ¿usted está haciendo colectivo? No, no, no. Yo estoy viendo desde el hospital 9 de mayo. ¿La llamo a mi tía? ¿La estás llamando a mi tía, digo? Sí, pide, sí, estoy viendo desde el 2 de mayo. Yo estoy viendo desde el 2 de mayo. ¿Pero este es colectivo o no es colectivo? Muchas veces están confabulados, conforme vean acá la gente, que trata de, digamos, sorprender... Señor, le estoy interviniendo, señor. Señor, a usted le estoy interviniendo. ¿Qué has dicho? ¿Que nos pueden robar la cámara? Pero ven, dime, que no te escuché bien. ¿Qué has dicho? ¿Que nos pueden robar la cámara? Esta es la cara de este sujeto, quien con actitud matonesca nos falta en respeto y huye amenazándonos. ¿Qué has dicho? ¿Que nos pueden robar la cámara? Bueno, ven, dime, que no te escuché bien. ¿Qué has dicho? ¿Que nos pueden robar la cámara? ¿Qué has dicho? ¿Por qué me insultan? ¿Por qué me insultan? ¿Por qué no eres muy machito decirme a la cámara que no... Ven para acá, ven para acá. No, no, ven tú, ven tú, porque te corres. Te corres, cobarde eres, cobarde, cobarde eres. ¿Por qué me insultan? Porque eres un cobarde. Mira, este señor es un cobarde porque insulta a la cámara y no da la cara. Así son. Así son. Esa es la clase de gente que tenemos acá porque es un cobarde. Es que el caos que se vive en nuestras pistas son de todos los días, no solo en las avenidas, sino también en las veredas y son los mismos conductores quienes avalan este accionar. Es para aprovecharse, no. Es para aprovecharse la situación, señorita. Uno viene muy de emergencia, yo estoy en emergencia ahorita, me dejo mi carro ahí. No me dejo correr ni un sitio porque no lo hay. No hay las condiciones. ¿Cómo usted cree que vamos a hacer, señorita? Estoy hablando en términos de emergencia. Yo no tengo una emergencia. Tengo a mi hija, mi hija tiene hospitalaria. ¿Usted va a esperar a cuadrarse bien para pagar a mi hija? Deme una cochera. Ya, dígame una cochera que tenga condiciones aquí. Sí. La siguiente cuadra, a la derecha hay cochera. No hay cochera. Vamos a cobrar 20 soles, 5 soles. Señor, ¿a usted no hace falta avisarle que en la vereda no se puede cuadrar? A la mitad de abajo de esa gente. ¿Con qué gente, señor? A ver, explique un momento amarrado. No se me pegue a mí, señorita. No, señor, pero yo quiero que usted me aclare porque usted me está acusando de algo a mí. Por eso le estoy preguntando. Señor, para sacar su brevete no le enseñaron que no tenía que cuadrarse en la vereda. Pero los camiones y los buses interprovinciales también son el dolor de cabeza de todos los transeúntes. Y para los vecinos, quienes no solo tienen que soportar el desorden, sino también los malos olores. Acá vienen los casos especialmente a miccionar. A veces la zona de urinario lo toman. Si tú pasas por acá, vas a ver todos los días. Yo ya estoy cansada de botar a los choferes ya. Y los taxistas especialmente vienen acá, bajan y encima te mienten la madre, se ponen groseros cuando tú los botas. Y la municipalidad todos los días les cobra a ellos este estacionamiento. ¿Quién les cobra la municipalidad? Por supuesto que sí, de la Victoria. Junto al brigadier Castro y los efectivos policiales recorrerán todas las calles de la ciudad para poner orden y sobre todo imponer su ley. Porque la Policía Nacional y la ley de la calle tienen un compromiso con usted. Bueno, fresco de las calles, Conchudo Carejeve, ya sabes, la ley de la calle va a salir siempre a enfrentarte, a pecharte, porque tienes que aprender a respetar las normas, tienes que aprender a respetar a la gente. Y si usted tiene la suerte de encontrarse con alguno de esos, Conchudo lo graba y ahí está el teléfono WhatsApp de la ley de la calle. Usted puede ser un reportero ley. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos. No se mueva de aquí de Panamericana en la ley de la calle. ¡Gracias!